... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a preguntarle a Fernando Romano, antes quiero decir que gracias a Lucio Tamburo, también no sólo es posible más cerca de tu historia, sino presentarles a partir de hoy y todo el 2015, las escuelas técnicas que hacen cosas para aportarle al país lo que se necesita. Técnicos, creatividad, trabajo, esfuerzo. Gracias, maestro Geri II. Fernando Romano. Muy bien, Jorge, la gente estuvo y está votando todavía, quedan algunos minutos. Vamos a recordar que vamos a tomar ahora, vamos a retomar más cerca de tu historia. Han venido dos jóvenes, como vienen siempre, de diferentes puntos de la Argentina, se comunican con la producción, se inscriben y vienen aquí, a presentar alguna buena noticia referida a una mejor calidad de vida en sus localidades de origen. Puede ser sobre agua, saneamiento, cloacas, etc. Y en el día de hoy hemos tenido a un joven de Chamical, provincia de La Rioja, y otro joven de Río Mayo, provincia de Chubut, de ahí del sur de la Argentina. A ver, son dos trabajos, fueron dos trabajos sobre cloacas. El público ya votó, vamos a dar unos últimos minutos de Changui, digamos, para que sigan votando los más rezagados, a través de Facebook y a través de los teléfonos de la producción, que han aparecido en pantalla, también han podido mandar mensajes de texto. Pero si te parece, vamos a dejar que el jurado se expida en primer lugar, en forma individual. Me parece estupendo, los jóvenes de Lenosa, el jurado, inteligente, apasionados, jóvenes que están consustanciados de la importancia que tiene, con Lucio Tamburo a la cabeza, el saneamiento, y por eso Lenosa trabaja tanto en ello, y son jóvenes tan comprometidos. Así que lo dejo en tus manos para que le preguntes a cada uno de ellos. Recalco, Lucas Mercado de Chamicarla Rioja, Facundo Arce de Río Maso Chubut, han traído informes sobre las redes cloacales en sus localidades. El jurado debe definirse. Acá representan al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Argentina. Vamos con el voto de Mariano Furlongo. Bien. Bueno, en principio agradecerle a los chicos por la participación, el compromiso que demostraron, y por comunicar la buena noticia que vos siempre decís, Jorge, comunicar la buena noticia, y lo hicieron muy bien, ambos con su estilo. Quizás en Chamical se mostró más el trabajo, y en Río Maso lo que tuvimos más es una entrevista y es un diálogo. Y son videos diferentes, pero si me tengo que inclinar por uno, es por el de Río Maso, por esto de la comunicación con el vecino, con el secretario de la Obras Públicas, que eso me definirá. Muy bien, entonces... Para Río Maso, ¿no? Perdón, es para Río Maso el voto. Primer voto para Río Maso. Vamos con el voto de Paz del Castillo. Ahí está, preparada para darnos su veredicto. Bueno, felicitaciones chicos a los dos. Muy bien, se ve que le pusieron ganas. Pero bueno, a mí me gustó más uno, que muestra más los datos de la cobertura que se pudo lograr en la ciudad, y me gustó que hayan mostrado a los obreros, trabajando con los elementos de seguridad correspondientes, que quizás, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer abordajes territoriales en obras, entonces esas cosas las miramos con detalle. Y bueno, así que mi voto es para Chamical. Para Luján. A ver, están uno a uno. Ahora el voto del jurado Walter Jara. Walter, ¿te están viendo? Me dejaran la presión a mí. Bueno. Después falta el público. Felicitaciones a los dos, muy buenos los trabajos. Bueno, yo soy comunicador, así que mi evolución va a ir más por ese lado. Me gustó que le pongas música allá del norte, de La Rioja. Y vos, Facu, me gustó que habían testimonios, así que eso es un puntito más. Así que voy con el viento del sur. Voy con Río Mayo. Río Mayo. Y qué pasará ahora, porque dos a uno, entonces. Sí, el dos a uno según el jurado. Bueno, vamos a contarles a todos, porque ya hemos cerrado, la votación del público, que lo ha hecho a través de Facebook, en la página de Elemento Vital TV, lo ha hecho a través de los teléfonos de la producción, a través del e-mail de la producción y a través del Twitter, arroba romano TV. Bueno, se debe ver al misterio. Dos a uno, el jurado le dio el triunfo a Río Mayo, parcial. Y el voto del público, que vale dos. ¿Puede cambiar la historia? El voto del público, que vale dos. Voy a decir los dos, los guarismos, ¿no? Sí. Esto se definió por 184 a 147. A favor de Chamical La Rioja. Cambió la historia. Felicitaciones. De cualquier manera, Facundo Arce estará desde Chubut, la semana que viene, en el repechaje. Así es. Tenemos repechaje. Acá no hay perdedores. Debo decir, y tal vez está fuera de esto, que la gente, los industriales de San Martín, deben acercarse a la escuela, colaborar con esta escuela querida. Y atención, es muy importante. ¿Y por qué no? Llevar a estos chicos a sus empresas, la escuela que acabamos de ver. Son muchas las cosas importantes. Chicos trabajadores, apasionados, creativos. Así que, bueno, eso me faltó decir. Había que profundizar un poquito más. Estaba con la directora, se lo había prometido. Bueno, Facu, te felicito de todo corazón a vos, a tu escuela querida, a toda la gente que hizo posible que estés acá. Vas a estar muy atento la semana que viene porque hay repechaje. Los dos son jóvenes importantes que no se van a olvidar en sus vidas. Aquello que nos ayudan también a difundir la buena noticia. ¿Por qué? Y a concientizar sobre estos temas tan importantes como es el agua, como es la cloaca. Acá que mostrar distintos lugares del país, las realidades. Viste que acá en la Ciudad de Buenos Aires se derrocha todo. Y nos olvidamos que hay rinconcitos del país donde cuesta mucho que tengan este vital elemento, el agua, o que tengan saneamiento, cloacas. Así que ustedes son dos corajudos, van a lograr en sus vidas los que se propongan y además son estudiosos. Así que, Facu, tu saludo final a quien quieras agradecer y qué te ha parecido lo que has hecho, cómo te hemos tratado, lo que vos quieras decir. Le quiero agradecer a ustedes por recibirme acá en Buenos Aires y quería mandarle un saludo a mi profesor, a la vicedirectora de la escuela, al que me ayudó a hacer el video, a Leo Lorenzo, a mi mamá, a mi amigo Massa, a mi amiga Macarena y no, nadie más se me ocurre. ¿Y qué te ha dejado a vos en tu corazón, en tu mente, el trabajo que has realizado? ¿Cuál es la reflexión final? La reflexión que tengo ahora es que me puedo proponer hacer cualquier otro trabajo que tenga en mente. ¡Muy bueno eso! ¡Felicitaciones! Que gote toda la Patagonia, ¿eh? El repechaje. No solamente los chubutenses. Ahí es el público el que decide, ¿no? ¿Sí? Sí, la sobra que viene, sí. Lucas, ¿qué tal, amiguito? 15 años. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te va en el cole? Recordame cómo te iba en el cole. Bien, por lo menos. Bien, bien. Y siendo tan jovencito, ¿qué pensás? Hay que pensar seguir estudiando, ¿sabés? Sí, pienso seguir la carrera del maestro mayor de obra. Maestro mayor, y yo después te hago profesional de la arquitectura, como el lindo testa, el maestro de América, que es argentino. Como tantos otros. Lo vas a lograr, hermano. Bueno, tu saludo final a quien quieras. A mi profesora que me acompañó, Sandra Flores. Sandra, querida, muy bien. La quiero, profe. Muy buena. Y a mi preceptora de la Escuela ESPED, a la profesora, y gracias a usted por recibir. Muy bien. La primera vez que venías a Buenos Aires. ¿Tu familia? ¿Querés hablar de alguien de tu familia? ¿Un saludito? Sí, a mi mamá, que me crió a mí y otras dos hermanastras, y a mi abuela. Y a todos mis tíos. Ah, mamá y la abuela. Abuela, me interesa la abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Juana, Rodríguez. Me interesa la madre y todo. Bueno, ¿y Juana qué es para vos, abuela? Sería como mi otra madre. ¿Cuánta madre? Que fue quien me crió. Muy bien, la abuela querida. Bueno, ¿tenés hermanitos? Sí, dos hermanastras. Dos hermanastras. Muy bien. Vos sos el único varón. Sí. Y te están viendo seguramente y emocionadas. Bueno, ¿qué te ha dejado a vos, a los tan solo 15 años, este trabajo que te ha tocado hacer? ¿Cuál es tu reflexión? Que si me propongo hacer un trabajo, creerías que lo podría lograr. Y si... Depende de cómo sea. Muy bien. Muy bien. ¡Felicitaciones, amigos! La semana que viene, Fernando, tenemos semifinales, las primeras. Y tenemos el último repechaje de Más Cerca de tu Historia. Qué laburito vamos a tener la semana. ¿Vas a estar? Bastante muy bueno. Sí, sí, cómo no, por supuesto. Muy bueno. Como siempre. ¿Y qué te parece? ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo me voy a casa con tu madre. Ah, pensé que me hiciste a... Ah, al mar ahí. Al mar me voy. Me voy a al mar. Con Bernardo a Mar del Plata. En cualquier momento me escapo, me voy a pescar con tu madre y te dejo a vos acá, con todo. ¿Está bien? Después arreglamos eso. Tenemos un equipo que me puede apoyar y acompañar. Sí, muy bien. Así va a ser porque yo me voy a ir. Bueno, muchachos del jurado, saben cómo los quiero, los valoro, los admiro. Mi saludo afectuoso a todos ustedes. Y a quien es artífice de que el programa haya seguido estando en el aire, nuestro amigo Lucio Tamburo, un funcionario de perfil bajo, de enorme capacidad de trabajo, de amor por lo que hace, un ingeniero que comenzó en la obra, y que Dios quiera, sigan mucho tiempo, y no se van, díganle que no se van, y ver fácilmente de mí, lo voy a querer acá en las semifinales, en la final, con nuevas ideas. A ustedes también, muchas gracias. Quedan dos minutos, Fernando, ¿hay algo más que decir? No, a la gente le invitamos a que no se pierda lo que viene en breve, ¿no? En diciembre tenemos todas las semifinales de las dos competencias. Es mucha gente la que va a competir. Tenemos en cada programa seis chicos, en cada competencia seis, cinco chicos. ¿Todo el verano en vivo? Va a ser en vivo, realmente va a ser peleado, y va a ser un espectáculo. Preparate porque me voy a ir... Se multiplican los trabajos, el jurado va a tener más trabajo, y el público va a poder participar más activamente todavía. Bueno, Fernando, muchas gracias, Fernando. Nos reencontramos porque la semana que viene, dale. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau. ¡Gracias!